¿Qué pasa con el desarrollo de las informaciones? Comenzamos con el desarrollo de las informaciones porque luego de una valoración por parte de un médico forense se determinó que la ex ministra Nemesia Chacoyo se encuentra estable, pero aún quedará internada por un par de días por precaución y tampoco podrá viajar a la ciudad de La Paz. El médico forense Hugo Cuellar visitó a la ex ministra de Desarrollo Rural Nemesia Chacoyo, quien continúa internada en una clínica privada. Ella se encuentra internada, pero tiene que... ¿Ya se da de alta ella? Doctor, según los informes... No, sí, ella es internada todavía. ¿Ya se da de alta hoy día? ¿Es cierto esto, doctor? ¿O cómo lo ha visto usted? No, ella continúa internada. ¿Está con medicamentos ella? Sí, está con medicación. ¿No ha podido hablar usted con ella? Sí, hemos podido conversar. El informe final se lo vamos a dar al fiscal. Ya les pediría, por favor, que yo no puedo dar a conocer nada, todavía ningún medio, hasta que pase conocimiento del fiscal. El abogado de Chacoyo manifestó que su defendida se encuentra estable. Sin embargo, aún requiere ciertos cuidados, lo cual le imposibilita viajar a La Paz para continuar con su declaración. La niña de la demencia se encuentra en este momento más estable. Hay algún problema en la sangre, pero eso va a ser tratado entre hoy y mañana, a efecto de sacarnos una pequeña inspección que tiene sanguínea. En lo que se refiere al cardiólogo, le ha dado la alta cardiológica. Entonces nos falta que el médico general, que la ha atendido desde el momento de la emergencia, le otorgue la alta definitiva para que ella pueda trasladarse a su casa, o en caso contrario, ver que determina la comisión de fiscales. Técnicamente, el médico general ha dicho que ella no puede viajar entre 7 a 10 días. Y si el Ministerio Público determina venir a tomarle la declaración en Santa Cruz, así será. Vamos a hacer lo que el Ministerio Público disponga. Recordar que la Fiscalía investiga a Nemesia Chacoyo por incumplimiento de deberes y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.